Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Nayeon No sé cómo se pronuncie Llamada Pop, el video oficial No he escuchado la canción, vamos a ver qué tal está Ya saben, es K-Pop si no me equivoco Porque pues no la he escuchado, no sé ni sobre qué va a ser Así que vamos a escucharla, a ver qué tal está Y no vamos a hablar mucho Nomás te recuerdo que si no te has suscrito No olvides suscribirte y dejar tu like Y comentar qué otra canción quieres, ¿ok? Así que pues, ¡vamos allá! Hola, chaval Empezamos, empezamos movidón, ¿no? Empezamos movidón Qué hojasos se carga esa chica Qué hojasos Y qué sonrisa Y qué sonrisa Ojo que se viene el cambio de beat Saben, lo que me gusta mucho de este tipo de género De este tipo de canciones Son los videos Aparte de los videos de que meten coreografía Es los coros Hacen un coro como que se te pega al instante Y muy colorido Eso siento como que atrapa al público, ¿no? Cuando un video es colorido como que al público lo atrapa Ay, ay, a ver, espérate Esto lo voy a regresar Eso suena bien Me gusta el eco que metieron al decir pop Ay, la transición, crack Oye, que sí es muy bonita, eh Fuera de broma, sí es muy bonita Uy, canta Esa es la parte más épica Más de uno va a hacer coreografía en TikTok Si no que ya las hay Porque ya tiene 10 millones Es que eso Es que esa parte Y rapea, crack Y rapea Qué épico, crack Qué épico Ese pica la canción, eh Ese pica la canción Y no estoy bromeando Qué chica más bonita I am Nyon No sé si se pronuncia así Dice This is mi primer mini álbum pop Nyon Oye, que creo que se lanzó entonces como solista, ¿verdad? Se lanzó como solista, ¿ya? No voy a repetir ya lo que dije en la reacción Me gustó Simplemente voy a decir Me gustó La canción es buena El video es bueno No voy a repetir porque pues ya lo escucharon Es tremenda canción Canta muy bien Y es muy bonita Así que amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si te gustó no olvides dejar tu like Y suscribirte, ¿ok? Yo soy Extra aquí Y hasta la próxima No